hola chicos nuevamente estamos aquí vamos a resolver el día de hoy una práctica acerca de iones monoatómicos para ello vamos a empezar con cinco primeros ejercicios allí en la pantalla te estoy dando 5 iones tienes que nombrarlos te voy a dar unos cuantos segundos para que los empiecen a nombrar en la nomenclatura antigua stock y upa muy bien empezaremos a resolver cada uno de ellos cómo se llama el estaño más 2 cómo se llama el estaño más 2 tener en cuenta que el estaño tiene dos estados de oxidación el más 2 y el más 4 por lo tanto dos valores dos nombres el estaño con más 2 se llamaría estagnoso y el más 4 sería estagnico entonces cuando tú veas un estaño con más 2 su nombre antiguo sería estagnoso en la nomenclatura stock sería estaño 2 y en la nomenclatura yupax simplemente sería estaño en el caso del cobalto también tiene dos valores pero en este caso sus valores son más 2 y más 3 como está trabajando con más 2 su nombre sería cobaltoso si está en el nomenclatura stock sería cobalto 2 y en la nomenclatura yupax simplemente cobalto en el caso del platino de igual modo tiene dos valores más 2 y más 4 más 2 se llamaría platinoso y más 4 sería platínico entonces en la nomenclatura antigua sería platínico en la nomenclatura stock sería platino 4 y en la nomenclatura yupax sería platino en el caso del teluro date cuenta que acá está trabajando como negativo los átomos que tienen carga negativa generalmente su nombre antiguo termina en uro entonces sería el anión telururo nombre stock no hay y su nombre yupax simplemente sería telururo platino ya habíamos comentado que platino tenía dos valores más 2 y más 4 acá está trabajando con más 2 por lo tanto sería platinoso porque el más 4 sería platínico entonces la nomenclatura antigua sería platinoso en la nomenclatura stock platino 2 y en la nomenclatura yupax simplemente platino muy bien espero que hayan podido resolver todos estos ejercicios son bien simples no hay mucha complicación en esta parte será hasta una próxima oportunidad gracias